Hola amigos, les habla Moni Evidente y este es el video que estamos esperando porque vamos a dar respuesta a todas tus preguntas, qué sueñas, qué significa tales cosas y sobre todo, contestarles a cada uno de mis seguidores por medio de Facebook, Instagram, TikTok y en todas las redes sociales. Debajo de este video tú puedes poner tu pregunta, pones el hashtag, pregúntale a Moni, qué significa soñar esto Moni, qué significa que me apareció esto en la casa, qué puedo hacer para que me cambie la suerte y aquí vamos a estar dando respuesta constantemente a todas tus preguntas. Vamos a empezar, claro que necesito mis lentes porque pues al rato voy a ser Moni Evidente Invidente, pero pues Dios quiera que no. Vamos a empezar con una pregunta, Klaus, Klaus, se puso Klaus, se dice Claudia Vázquez, Espinosa, que nos manda 50 estrellitas y que me dice, hola Moni, yo soy del 23 de agosto, ya va a cumplir años, del 79, soy del signo Virgo, me puedes ayudar para tener un trabajo mejor? Últimamente he estado soñando mucho con mujeres embarazadas, qué significa? Cuando tú sueñas mujeres embarazadas, Klaus, que puede ser tu hija o familiares, significa la llegada de mucho dinero extra. Cuando tú como mujer te sueñas embarazada y ya no tienes edad para embarazarte, es que vienen cambios positivos a tu vida, pero tú en el sueño ves a mujeres embarazadas como tu hija, una amiga o gente cercana a ti, es la llegada de mucho dinero extra, o sea, que se te recomienda jugarle a lotería, hacer una inversión o comprar algo nuevo que te va a dar muy buen resultado. Así que eso es muy buen sueño, Klaus. Me está preguntando Carlos Ortiz, desde Colombia. Saludos a Colombia. Mi nombre es Carlos, nací el 3 de septiembre del 81. Quiero saber cómo me irá en este mes económicamente. Muchas gracias. Es un fan destacado. ¿Cómo le va a ir a Carlos? Carlos es del 3 de septiembre, es Virgo, el mes de septiembre es el mes 9, el principio y el final. Y esto significa que Carlos va a tener un cambio muy significativo después de su cumpleaños, en cuestiones de cambiarse de casa o cambiarse de trabajo. Pero va a seguir creciendo más. Otro hombre de fan destacado de Facebook, Javier Quesada. Hola Moni, saludos. Soy cubano. Mi nombre es Javier, tengo 31 años y soy géminis. He intentado varias veces que me ayuden a que un amigo mexicano me saque del país, o sea, que le den una visa o una carta de invitación. Pero parece que no se da, Moni. No se resuelve y no logro avanzar en mi objetivo. Por favor, me puedes decir si voy a poder salir de Cuba y hacia dónde voy a ir. Javier, te sale la carta del juicio. Esta carta nos está diciendo para Javier, que es cubano, que ya para el mes de noviembre o diciembre va a poder salir de Cuba y si va a venir a México. Yo lo visualizo en Monterrey o si no en Tijuana, que próximamente también lo veo en Estados Unidos. Que vienen cambios muy importantes para Cuba, para Venezuela, Cuba, para países que estaban esclavizados en esos régimen comunistas. Bendito Dios, todo eso es bueno. Otra señorita me dice, Ambar Cuero. Hola, Moni. Soy de 24 de noviembre del 91. He tenido un sueño donde alguien me susurra al oído, cual me asombro y yo estoy todavía dormida. Cuando tú estás dormida o dormido y sientes que alguien te habla al oído o dice tu nombre, es que alguien te está haciendo brujería. Así que mucho ojo, amiguis. Cuando tú sueñas eso, Ambar, cuando estás soñando, estás dormida o dormido y sientes que alguien te está hablando, dice tu nombre, Moni, Moni, y susurras y no puedes despertar. Es que alguien te está prendiendo veladores en la noche para dominarte, para amarrarte o tener alguna discusión. Alguien que tuvo una discusión contigo y que te quiere hacer daño. Por eso es muy importante cuando oyes susurros en el oído y estás dormido, prender una veladora de siete colores o de siete potencias, rezar el Salmo 140, que eso te va a estar cortando todo lo negativo. Hay otra pregunta más. Me dice, Janet Rodríguez. Buena tarde, Moni. Bendecido seas. Gracias, Janet. Yo soñé con una foto que era mi esposo, pero con otra mujer. Soñé que veía una foto que era mi esposo, pero con otra mujer, que la tenía la cartera de él. ¿Qué significará eso? Ella es de Venezuela. Saludos a la gente hermosa de Venezuela. Cuando tú sueñas una foto de tu marido con otra mujer, es que te quiere mucho. Es que realmente hay un amor verdadero hacia ti, pero que hay una mujer extra o hay otra persona que le está llamando mucho la atención, que es del trabajo. Por eso necesitas prender una veladora de Venus, de Chupa Rosa o de Ven a mí o Amor Eterno. Y al momento de prender esa veladora, haces que esa relación de tu pareja y tuya crezca más. Acuérdense que la brujería, las velaciones, hacen que si la persona te quiere un 30% al momento de hacer una velación, te va a querer un 80% o 90%. El amor no se puede crear, nomás lo puedes hacer que se haga más fuerte. Por eso las brujerías de dominación a veces te resultan contraproducentes. Así que después les voy a comentar eso. Leidín Bermúdez. Hola, Moni. Siempre me encanta escucharte. Gracias. Soy fan de tus prensiones y horóscopos. Yo soy del 5 de abril del 74 y nací en Costa Rica. Me gustaría saber tres cosas. Mi suerte en la lotería. Mi relación en este momento, porque es una persona que ya se divorció y tiene otra pareja. Y si voy a estar en paz. Mira, Lenín, ella nos habla desde Costa Rica. Te sale la carta en las de oros, que te vino una sorpresa económica en el mes de octubre con el número 08 y 23. Que los jueves, los lunes y los viernes, que es cuando se acerca más el dinero, que te van a llegar 5 mil o 10 mil dólares en cuestiones de lotería. Y que la relación que traes ahorita, yo veo que la persona es casado o tuvo una relación antes, que no deja totalmente a la persona del pasado. Pero lo veo más cerca de ti que de la otra persona, así que ya, la llevas de carne. Nos dice Norma, un fan destacado de Facebook. Norma Basket. Hola, Moni, soy de Argentina. Soy del 8 de agosto, ya va a cumplir años, del 65. Quiero saber si se resolverá la situación que me aqueja con mis hermanas, pobre, por la herencia. Con mis hermanas, dueña de dos propiedades que mis padres nos dejó, pero cada una tomó una propiedad y yo me quedé sin nada. Y fuera, y no me permiten vender. Yo alquilo. Gracias, Moni. Cuando las relaciones de la familia se ven franturadas por una herencia, acuérdense que la herencia es algo como la lotería, que recibes algo que no trabajaste, que Dios te lo da o tu familia, así que hay que ser compartido. Pero te sale la carta Norma del carruaje que nos dice que próximamente una de tus hermanas te va a ayudar con una propiedad o una de ellas la va a poder vender y te quiere dar un dinerito. Pero eso va a ser hasta el mes de noviembre o diciembre. Traten de resolverlo de la mejor manera, no pelear. Acuérdense que todos son hijos del mismo papá y la misma mamá y todos tienen derecho. No siempre sale una de que yo lo cuidé a mi papá y a mi mamá y me toca la casa. No, no, son mentiras. Todos tienen derecho. Me dice otra fan destacado, María Flores. Hola, Moni. Soy tu seguidora y siempre me encanta verte y escucharte. Soy de Argentina. Mi fecha de nacimiento es del 31 de marzo del 61. Quiero saber cómo me ves en salud y mi trabajo. Ella ya es jubilada, ya recibe su dinerito, María Flores. Pero últimamente ha traído la presión alta porque se estresa mucho por la familia, por los hijos y los nietos y todo. Pues uno es normal que se estrese. Pero María Flores te vio un dinerito extra ahora para el mes de octubre, para el día 10 o 13 de octubre en cuestiones de juegos de azar. Y aparte te viene algo muy positivo en el mes de octubre. Así que aprovechalo. También nos dice Mario Alberto Mansón Chávez. Hola, Moni. Saludos, bendiciones. Yo tengo 52 años. Soy de Sinaloa. Arriba, Sinaloa. Pero vivo en La Paz, California. Ahí en La Paz. Qué bonito La Paz. Cuando puedan ir a La Paz, a Los Cabos, les va a encantar ahí en California. Sur. Tengo más de 20 años aquí. Quiero vender un poco de mi terreno. Y quiero que me digas si voy a vender o alquilar. Y ayudar a mi mamá y a mi familia allá en Sinaloa. Dime si voy a poder vender o qué va a pasar. Yo veo siempre tus videos y tus predicciones. Y aquí en La Paz y Sinaloa te seguimos mucho. Te queremos. Mario Alberto. Próximamente se ve que alguien, hay una persona muy importante en tu vida. Que te va a querer comprar la mitad de ese terreno en La Paz. Para construir como un tipo restaurante, un tipo, un hotelito chiquito. Y si les llega un dinero extra con la carta de la estrella. O sea, Mario Alberto. Ahora para el mes de octubre y noviembre ya van a estar haciendo esa negociación. Y vas a pescar un dinerito extra. Nada más cuídate mucho de problemas legales del pasado. O problemas que tuviste allá en Sinaloa. Arréglalos bien con los abogados. Y arregla el dinerito y mándale a tu mami y a todos ellos. Sigue poniendo ese negocito. Saludos, Mario. También nos dice Osiris Candema. Hola, Moni. Mi nombre es Osiris. Nací el 7 de octubre del 67. Puroscientes. Yo quiero saber si voy, si siempre voy a estar mal. Porque yo no voy, yo no soy feliz. Si me voy a mudar para algo propio. Porque aquí rento y no me alcanza el dinero. Tengo un compañero de vida que se llama Luis. Vivo en Colombia. Osiris, no te mortifiques. Te viene un cambio positivo para ti. Y no siempre vas a estar mal. Acuérdate que la gracia divina de Dios y la Virgen María, ahora el 13 de agosto, nos va a ayudar a curarnos de cualquier enfermedad. Y que te viene, Osiris, un cambio muy importante después del día 13 de octubre. Despuésito de tu cumpleaños. Que sí te vas a poder cambiar ya una casa propia. Qué bueno, ¿verdad, Osiris? Osiris, no se me depriman ni estén angustiados. Siempre hay una solución para todo. Me dice Daniela Jiménez. Hola, Moni, soy Daniela. Soy del signo Leo, 10 de agosto del 2000. 24 años, es una niña. Quisiera saber que me prepara el futuro para ver si voy a tener mucho en sitio algún día para ayudar a mi familia. Siempre sueño con muchas personas que ya fallecieron. Saludos. Siempre veo tus... Cuando tú sueñas, Daniela, personas que ya fallecieron, familiares, amigos o gente cercana, es que te están ayudando espiritualmente. Que prendas una veladora blanca, que te des baños de agua bendita y sal de grano, que eso te va a ayudar a abrir las puertas de la abundancia y la estabilidad para que ayudes a tu familia. Eso es muy bueno, pensar en la familia y ayudarlos. Hay un fan destacado que me dice Nazaret Gómez. Hola, Moni. Siempre te veo. Me gusta saber si voy a ganar la lotería. Sí, Nazaret. La vas a ganar ahora en agosto y en el mes de noviembre con el número 09 y el número 23. Juegalo los miércoles y domingos. Y si voy a tener... Va a tener una operación del pie derecho. Acuérdate que cuando te operan el pie derecho es que hay mucha energía negativa. Date baños de agua bendita, pon agua bendita en la casa, prende el sirio pascual, reza el salmo 140, que vas a quedar muy bien de esa operación. También nos dice Chini China BR. Hola, Moni. Te hablo desde Costa Rica. Saludos a la gente hermosa de Costa Rica. Siempre te escucho y te veo. Soy Rocío y mi fecha de nacimiento es 9 del 5 del 85. Quisiera saber qué va a pasar con mi relación. Soy casada, pero actualmente estamos separados mi esposo. Llega a casa a ver a mi niña, pero vuelve a irse con mi suegra. Es que aquí el problema, amiga Chinita, es de que el problema no es de que tu marido ande con otra, sino que los dos empezaron a pelear mucho y él lo tomó muy personal. Pero él realmente no te quiere dejar y quiere mucho a tu niña. Y aquí hay un problema de brujería por parte de la familia de él, Chinita. Debes de prender una veladora reversible que es roja y negra. Si no hay irreversible, una de siete potencias. Rezar mucho a la oración, la magnífica. Darte baños de agua bendita o si no los baños de las mil flores para cortar todas las malas vibras. Y ya no pensar en cosas negativas ni nada que te va a dejar tu marido. Tú trátalo bien cuando vayas chiquito, que te pase todo. Otra fan destacado, María Elena Ruiz. Hola, Moni. Soy de Cuba. Me llamo María Elena Ruiz. Soy del 25 de abril del 65. Mi pregunta es que últimamente estoy soñando con personas allegadas a mí. Que las veo muy bien de salud. Pero después me entero que esa persona está enferma y que a lo mejor ya falleció. Están pasando porque un día me siento muy bien de ánimo y otro muy mal. Quisiera saber si es brujería. Es una vecina, María Elena. Es una vecina o es una persona de color, una mujer de color, que te estuvo haciendo una brujería de santería con yema ya. Trata de poner este agua bendita fuera de la casa, prender el velón a este rojo o un velón ya bendecido, rezar la oración de las doce verdades o la oración de la magnífica y ponerte una cadenita de plata para cortar todo lo negativo. También nos escribe una amiga que se llama Estela Campero. Hola, Moni. Mi fecha es 10 del 11 del 77. Soy de Argentina. Soñé con un cerdito grande y blanco. Eso es dinero, ¿eh? Cuando tú sueñas marranitos, cerditos, blancos y grandes, es dinero a grandes cantidades. Que lo vi comiendo comida dulce y que estaba cocinando yo. Pero también había un ataúd desconocido. Veo el dinero en mi billetera, pero el vendedor me cobra más. Son varios hombres. ¿Qué significa? Cuando tú sueñas eso, es dinero que te va a llegar. Por lotería, por una deuda, por la venta de algo. Pero es dinero a gran medida. O sea, gran mucho dinero. Así que es una bendición. Amigos, aquí les damos contestación a todas sus dudas, a todas sus preguntas. Escríbanme debajo de este video. Voy a estar haciendo un video cada semana o mínimo dos videos de estos cada semana para seguir dando respuesta a todas sus dudas de sueños, preguntas. Nada más pongan el hashtag PreguntalaMony y empezamos completamente. Así que ya saben, amigos. Denle like. Síganme nada más en mis cuentas verificadas, que es de la palomita azul. Comenten, pasen la voz. Aquí vamos a estar dando respuesta a todas las dudas que puedan tener en cuestiones de su vida. Los quiere Moni Vidente. ¡Suscríbete al canal!